Pasan los días, pasan las noches, cada día es algo nuevo lleno de reproches. Pasan sin pasar, ocurre sin ocurrir, pero también hay que darse cuenta de cómo hay que vivir. Todos queremos un mundo diferente, donde a nadie nos importe la opinión de la gente. Buscamos un lugar sin derechos ni final, donde se pueda vivir bien y con felicidad. Mucha gente es feliz, pero es gente al contrario, sufren por su carácter o por bullying innecesario. Debemos parar los hechos y también esos reproches, porque aquellas personas pierden su sonrisa cada noche.